Conocida por su compromiso con los enfermos y los pobres en Calcuta, India, la Madre Teresa será canonizada el 4 de septiembre de 2016 en Roma. Así lo anunció el Vaticano este viernes. Esto luego de que el Papa Francisco reconociera un segundo milagro atribuido a la religiosa, la curación de un brasileño. Según el arzobispo de Calcuta, la Madre Teresa curó en 2008 a una persona que padecía de múltiples tumores cerebrales. Una curación reconocida en una reunión de expertos convocada hace tres días, lo que posibilita la canonización. La religiosa fundó su propia congregación en 1950, las Misioneras de la Caridad, y consagró su vida a los más necesitados. En 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.